Este terrible incendio, ¿cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Vi las informaciones que han manejado hasta este momento. A eso de las 2.40 de la madrugada, fui muy informado de que había un incendio aquí en este almacén. Inmediatamente enviamos varias unidades. Tenemos unas 18 unidades trabajando, 100 bomberos. El diseño ya lo tenemos confinado. Tenemos apoyo aquí de la CAS, de Obras Públicas, los bomberos de Santo Domingo Oeste, el Norte y San Cristóbal. Recientemente hubo un problema con un cable eléctrico primario que hizo contacto con uno de los carros de escalera de nosotros. Uno de los bomberos resumió una carga eléctrica, pero la unidad médica lo está atendiendo. Aparentemente no hay nada que lamentar. Cuando llegamos al lugar lo encontramos en el segundo nivel y lo hemos confinado ahí para evitar que lleguen a estar en la maquinaria. Solamente el segundo nivel ha sufrido daño. Vine en la madrugada a darle apoyo, a buscar y a gestionar con las demás instituciones cualquier cosa que se necesite. Y la realidad, como él dijo, es que hemos recibido el apoyo del Ministerio de Obras Públicas en un momento tan difícil como este. Los dueños han tenido comunicación, ya están acá. ¿Qué le dicen? Sí, los propietarios están aquí. Uno de ellos es una persona, un gran colaborador justamente del Cuerpo de Bomberos. Y él ha estado junto al general, pues viendo y siguiendo todo el proceso de sofocar este incendio. Día a día, las diferentes empresas le hacemos lo que es la inspección de los equipos de seguridad contra incendios y luego le entregamos una certificación. Y a esa empresa le hacemos una recomendación para que después que tengan los equipos, entonces le entrenamos el personal. ¿No había extintores en esta empresa? Sí, sí, tienen extintores, tienen los equipos de seguridad. ¿Qué falló? ¿Bueno de haber fallado? No puedo decir que falló porque tenemos que hacer la extinción y luego la investigación. Esos tanques de combustible pudían en un momento incendiarse y pudimos sacarlos. No era combustible, eran unos tanques de un químico que es inflamable.